Una vida nueva, DJ Pablo, la encontré en Cristo Jesús, that's right, ah, let's go. Bajo de lo que nosotros somos vivimos orgullosos, nosotros nacimos de nuevo, sin mucho tanqueo y sin gabuleo pero como un gozo, nosotros nacimos de nuevo, de que es un güero y de que es poderoso, nosotros nacimos de nuevo, una vida renovada por la sangre del cordero, nosotros nacimos de nuevo. Dejale caer el marrón, con la fuerza de un cañón, ponme la excepción a mi predicación, que no importa la condición, solo mira el corazón, porque no tiene distinción, es un poderoso opción, con las baterías de reggaetón te gozas un montón, pa' que no sigas volando como súper ratón, muchos dicen que están vaciados, pero no tienen protección, no sanan su situación, se acercan al fogón. Bajo de lo que nosotros somos vivimos orgullosos, nosotros nacimos de nuevo, sin mucho ranqueo y sin gabuleo pero como un gozo, nosotros nacimos de nuevo, de que es un güero y de que es poderoso, nosotros nacimos de nuevo, una vida renovada por la sangre del cordero, nosotros nacimos de nuevo. Yo no ando solo, ando con el perfecto varón, así que no confundas este vacilón, yo lo hago con precaución pa' que sea de bendición, y mis hermanos disfruten esta canción. Y vivo a fuego y sin miedo al gigante, de importancia que somos ministros, no cantantes, para ahorita que nuestra vida nueva confirmarte, por si tu mente tiene alguna interrogante. Bajo de lo que nosotros somos vivimos orgullosos, nosotros nacimos de nuevo, sin mucho ranqueo y sin gabuleo pero como un gozo, nosotros nacimos de nuevo, de que es un güero y de que es poderoso, nosotros nacimos de nuevo, la vida renovada por la sangre del cordero, nosotros nacimos de nuevo. Bajo de lo que nosotros somos vivimos orgullosos, nosotros nacimos de nuevo,